Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes mi gente. Así empieza el vlog de hoy. Algo diferente. Con tantas cosas que tenemos que hacer y un día de lluvia, pero bueno. Ahora brincamos la cuadra y el sol está. Ahora hay que hacer una pila de cosas, caballero. Así que le vamos a estar mostrando y aparte tenemos que ir a comprar algunas cosas que nos faltan para nuestro proyecto. Ay, Dios mío, se sigue gastando dinero. Mis uñas desaparecieron ayer. Tenía muchas cosas que hacerme, las quité de mañana, tengo cita. Así que dije, bueno, un día sin uñas. Caballero, y muchos que no viven en Miami dirán, qué exagerados son ellos. ¿Se los dijimos o no? Miren cómo está el sol. Miren esto. Ya, se acabó el agua. Así en Miami. Aquí vinimos a recoger al niño para llevarlo a pelar ahora. Vamos para allá. Míralo por ahí viene. Míralo por ahí viene con cara de sonrisa. Ya viene con cara de sonrisa. Te están grabando. ¿Te vas a pelar igual que tu padre? Jamás. ¿Jamás? ¿Cómo que jamás? ¿Cómo que jamás? Mateo, mateo. Mateo, ¿tú no dices que tú eres mío? De los dos. Ah, ahora de los dos. ¿Viste lo que te digo, Magdalena? Estoy rodeado. Eh, no voy a decir la palabra. Bueno, pero te mueves unos centímetros más y tampoco es que estemos muy, muy secos. Miren esto. Esto es una locura. Miami tiene un clima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con muchos planes, con muchas ideas que teníamos que hacer y muchas cosas que teníamos que hacer hoy. Y miren el palo de agua que está cayendo. Magdalena, ¿qué hacemos? Seguimos trabajando. Ayer nos acostamos como a las dos y pico, ¿no? Uno y pico, dos y pico. Imagínate, nos estás enseñando mucho. Así que nada, vamos a ver si podemos salir cuando escampe y hacer todas las cosas que tenemos que hacer. ¿Qué tú crees? No lo creo todavía. No, tienes que escampar porque si no nos vamos a ver. Sí, pero ya cuando escampe todo está cerrado. Vamos a chequear la vela. Pues bueno, nada, mi gente. Aquí, ¿qué cosa? ¿Qué vas a hablar? Mira, está tranquila. Venimos a comprar aquí lo que tú querías. Vea, no deja a uno que hagas. Y de aquí, tenemos que ir allí. ¿A dónde? Allí. Nah, nah. Bueno, entonces me voy a dejar aquí. Ya la obería hay que comprarle eso, eh. Caballero. ¿Qué promes ni promes? Pingis, promes. Esto es como traer un niño a Disney. Así está él. Así está él, mira. Cuestión de micrófonitos nuevos. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué qué? ¿Qué es esto? No me voy a reír nada más. Porque tú te gastas eso en un tareco. No, son dos. Tú te gastas en un tareco. Y vamos a tener problemitas serios. ¿Me hacen las cosas profesionales o no? Sí, pero entonces yo necesito ir allí a comprarme algunas cositas profesionales que necesito. Mira, mira qué cuna. Mira, ¿se te recuerda algo? Tontos micrófonos grandes y tú te vienes a fijar en el chiquito. La verdad que vaya. Mi hermano, si no hay avance. Olvídate de eso. Mira, que el que está destinado, está destinado. A mí no me preocupa que haya gente. Al fin, te fijas en una torre grande. La torre por micrófono sigue siendo chiquito. Mira, mira. Es para acá. Es para acá. Con lo que te acabas de gastar allá adentro. Por eso mismo. Y con lo que ordenaste. Para acá. Tengo 30 días para coger esas cosas y venir a devolverlas. Vamos por el canalito. Qué clase de desgracia. Mira, coge el carrito si quieres. No, no. De aquellos. Adelante ese. ¿Tienes la cartera ahí? No te hagas que te vi con cachirulo. Bebé. Mira tu mamá. Salúdala. Oye, oye. Salúdala. ¿Cómo es bien? Salúdala, hijo. Caballero, esta mujer es feliz, aunque sea, mirando aquí en la tienda. Porque al final verán que no va a comprar nada. Eso no se sabe hasta el final. Mira, ahora la campesina con sombrerito. Ahí se va. Oh. Oye, oye. ¿Quiere que te monte el potro? Oye. Ya salió de una tienda y brincó para otra. No hay cosas que nos desesperemos a mí. Una tienda de una cola de 100 horas para tú comprar una goja de color. Bueno, imagínate tú. Por eso tú se ves. O a ver que te borras para ti. Sí, sí, sí. Por lo tuyo es tratar de gastar algo. Una tremenda cola que había, caballero. Y lo que había eran dos empleados. Ahora yo no sé qué viene a buscarle aquí. Mira, mira. Mira, para los gatos. Mira, lo que le ponen a los gatos para que juegue. ¿No? Fíjense en si lo de ella es... ¿Qué cogiste ahí, Manta? Anda con un tinte negro. Cuidado, que pueden aparecer en calva negra. Mira, Maybel. No, para ti no. Deja la gracia. ¿Para qué tú quieras el tinte ese? A ver, le enseña qué es lo que tienes. Pero yo voy a cambiar el color del pelo. Y quiero el favorito. Ay, por favor. No te pones seria, ni, 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 ni. ¿Para qué es el tinte? Para algo que rompiste. Ahora soy yo el culpable de todo lo que tienes roto. Todo. Acá es mi corazón. Ay, Dios mío. ¿Ven cómo es? Mira. ¿No querías que le doy a la pa' el niño? Mira, hablando del niño, el niño embarcando. ¿Cómo es que se llama la tienda esta, Maybel? John Fabric, ¿no? Aquí estamos en John Fabric. Aquí hay de todo tipo de colores, para hacer manualidades. Aquí hay de todo. Primera vez que entro a una tienda de estas. Y vinimos a buscar un tinte para una gorra. Vamos a estar experimentando para que ustedes vean cómo queda. Yo no sé, ya está Halloween montado en todos lados. A mí no me gusta decorar con Halloween. ¿A ti te gusta Halloween? Sí. Acudir para el calco. Bueno, pensándolo así. Pasante, a ver si queda. Mira. Pensándolo así. Porque ya que estamos aquí, no le llevamos un regalito a tu mamá. Oye, Maybel. Yo creo que esos sombreros le vendrían muy bien. ¿No quieres comprarle un sombrerito de esa mami? O un cintillo. Mira que ella le gusta echarse el pelito para atrás. Mira, Maybel. ¿Eh? Divina. Y mira mami al lado, mira, sin mucho tamaño. Del lado caja, hijo. A mí esto no me gusta nada. Ay no, ya. Ya están de muerte esta gente. Ahora sí están de muerte. Afrojen. Tienen que aflojan, ¿eh? Afrojen. Mírate aquí. Mira mi bebé. Todo ese espacio cuando es chiquito con la cabeza que está aquí. Ale papi, vayamos, camina, viejo. Ale. Mira muchachos, si tu mamá aquí tiene el outfit entero. Mira, la escoba. Mira, moca. No te me disocie. Cógele la escoba y el sombrero a tu mamá. Es más, vamos a coger dos y dos. Literalmente. Bueno, caballeros, aquí terminamos. Este vlog se ha sido un poco, un poco mojado. No pudimos conseguir todo lo que estábamos buscando para el proyecto que se viene del podcast. Seguimos algunas cositas. Lo otro lo ordenamos. Maybel compró un tinte. Así que salimos por el lugar equivocado. Siempre estamos perdidos. ¿Dónde está el carro? Si te gustó, regálanos un like. Compártelo. Dale like. Que no les cuesta nada. Y así nos ayudan a crecer nosotros. Dime, Magdalena. Ahora tengo que ponerme a arreglarte una gorra. Que no es cualquier gorra. Es por culpa tuya. Porque la dejaste en el carro. Y con el sol. Se manchó. Así que hay que darle tinte que no hay dinero. Se manchó. Se manchó, ajá. Se destiñó, lo que sea. Hay que darle tinte. Que no hay dinero para comprar los trabajos. Así que nada, caballeros. Los queremos un montón. Gracias.